El tercer despacho del equipo especial Lava Jato, liderado por el fiscal provincial Germán Juárez Atoche, solicitó 15 años de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra por el presunto delito de cohecho pasivo propio. Que son delitos que consisten en haber recibido dinero, en el caso del cohecho, haber recibido dinero con la finalidad de realizar un acto violando los propios parámetros de su cargo, en este caso violando su deber de defunción, haber desviado la contratación pública, haber favorecido que se contrate con un grupo en tres. Martín Vizcarra fue señalado de haber recibido sobornos por parte de empresas relacionadas al Club de la Construcción en los proyectos de Lomas de Hilo y la construcción del Hospital de Moquegua, cuando ocupaba el cargo de gobernador de la ciudad de mención en los años 2013 y 2014. Asimismo, el fiscal Juárez también establece en sus requerimientos nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Para el abogado penalista Carlos Caro, la solicitud de 15 años de prisión preventiva contra Martín Vizcarra es proporcional al delito que se le imputa. Recordemos que el delito imputado es el delito de corrupción que tiene pena de hasta 15 años de privación de la libertad. Entonces, estamos hablando de un pedido que corresponde dentro del marco previsto en el artículo 384 del Código Penal. Sin embargo, asegura que existen atenuantes que podrían favorecerlo. Una de las atenuantes que puede pesar a su favor es que aparentemente este es el primer proceso o caso donde podría ser condenado por el hecho de corrupción, ser primario. Otro atenuante podría tener que ver si es que, por ejemplo, la obra en mención se ha ejecutado, se ha realizado en buenas condiciones y aunque haya habido corrupción, digamos, si la obra ha cumplido su finalidad, eso por lo menos no agrada su responsabilidad. En tanto, se espera que en un plazo de un año y medio o dos años conozcamos cuál será la sentencia judicial que recibirá Martín Vizcarra.